Vecinos de la colonia Santiago Ramírez, Luz Torres, Sierra de las Noas y Lázaro Cárdenas bloquearon el Boulevard Laguna para exigir se otorguen descuentos por parte del Simas Torreón. El descontento fue tanto que hasta encendieron juego. La lideresa, conocida como Paquita, señala que desde hace varias ocasiones han acudido al Simas a pedir apoyo con descuentos en sus recibos, pero los del área comercial se burlaron y no quisieron dialogar. El bloqueo se dio a las 10 de la mañana de este viernes en el Boulevard Laguna a la altura de la Santiago Ramírez, lo que ocasionó que una gran cantidad de camiones de carga, automóviles y camionetas se quedaran varadas a medio de gritos, ruidos de cornetas y palabras altisonantes de los conductores. Al filo de las 12 de la tarde y luego de dialogar en las instalaciones del Simas, se retiró el bloqueo. La lideresa informó que tiene una cita el próximo jueves con el gerente general del Simas, Juan José Gómez, para tratar directamente con el tema de los descuentos que se hará con base a la situación de cada colonia. Ella asegura que en estas tienen problemas con el abasto de agua, además de brotes de aguas negras y taponamiento de drenajes. La solución, yo tengo una cita el jueves con el director de Simas, para los descuentos de los ciudadanos.